6.13 6.13, ah va Ay, oye, qué guapa estás Oye, ¿cómo te llamas? Mariali ¿Mariali? ¿O estás esperando a alguien? Estoy esperando, es que tengo clases de francés Estudio de francés a la hora Oh, ¿tienes clases de francés? ¿En serio? ¿Estudias por aquí? ¿Las clases? Ajá, ah, súper bien Mira, me robé un gato ¿Qué le encontró? Pues sí, ahorita estaba caminando y me lo encontré allá Mira, ¿lo quieres? ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Oh, no! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Ah!